Con tres premisas fundamentales, estrategia, tecnología y personalización, nace Portare Group. Una estrategia de relacionamiento y recaudo personalizadas que utiliza la tecnología como aliada perfecta para efectuar pagos de sus clientes sin procesos de cobro. En Portare trabajamos para que las empresas tengan en control su cartera. Entonces desarrollamos nuestra propia plataforma web con diseño y desarrollo 100% Paisa para que las empresas controlen su cartera de una forma personalizada, es decir, que les permita mantener a sus clientes fidelizados mientras implementan una buena gestión de todo su ciclo de crédito y cobranza. Los clientes, o sea, las empresas pueden automatizar su cartera, es decir, la suben a nuestra plataforma por medio de conexión vía API o por la más sencilla que es usando archivos planos y ellos suben sus clientes, suben su cartera y programan cómo quieren gestionar el cobro. Pueden automatizar, pueden personalizar cada mensaje, cada medio que usan con sus clientes. Entonces todo es en el tiempo y en la forma que ellos deciden, pero todo está orientado a que ellos tengan una estrategia y una metodología de cobro para que la cartera desde el primer inicio tú la puedas asegurar el recaudo. Este proyecto se tejió gracias a su experiencia como colaboradores con otras entidades, en donde predominaba la manera tradicional de operar procesos de cobranza, sin ver a la tecnología como aliada para ampliar su operación y facilitar datos en tiempo real de estos procesos fundamentales para las carteras empresariales. Entonces decidimos entrar a la empresa y revisar cómo era que hacían esa gestión de cartera. Nos dimos cuenta que por lo general era una sola persona, una mujer que garantizaba que todo lo que venía trazado se pagara y que todo lo nuevo también se recaudara y que tenía en sus manos muy pocas herramientas, su teléfono, la lista de facturas y listo. Con eso debía asegurar todo el recaudo. Pero entonces nos dábamos cuenta de que no había una estructura y que digamos darle la vuelta completa a la cartera tomaba mucho tiempo. Entonces allí fue donde decimos, no pues vamos a usar las herramientas que nosotros ya usábamos como cobradores, porque ahí teníamos también tecnología, pues lleguemos a la empresa para prevenir esos casos críticos que nosotros ya conocíamos, pero que cuando llegan a esa etapa crítica, pues las probabilidades de pérdida eran muchísimo mayor. En cambio si lo hacemos desde el inicio, se refuerza la relación con el cliente, se crea digamos como una estructura hay una imagen fuerte de la empresa, pero pues siempre asegurando la cartera, asegurando la relación con el cliente, creando comunicación, que muchas de las cosas o de los cobros que también teníamos en etapas críticas era porque en algún punto se haya perdido la información. Una estrategia adaptable ante los diferentes casos, utilizando una metodología aplicada a todo recurso humano involucrado con estos temas, diseñando a medida con los requerimientos, la experiencia de estos jóvenes que han planteado un camino para implementar de manera asertiva. Y cuando la vamos a finalizar, ¿qué tal? Es que tú. ¿Cómo viven el cliente aiqué eso porque me汲imos en el cliente. Me dice a quién le d 이것 en la ¿C planting, está bien gracias a los Mirelesa, gracias a vosotros. 1 2